Me motiva mucho ayudar al prójimo, me siento orgullosa, bendecida y gracias a Dios aquí dando lo mejor. Bueno, yo me siento orgullosa de estar yo trabajando acá y ayudando pues también a la gente y todo y la gente pues agradecida también. Soy enfermera, estoy en este día apoyando en el gran centro de vacunación en el cual me siento muy orgullosa de estar apoyando en este gran proyecto del señor presidente y una gran oportunidad que nos está dando. Yo estoy en el mega vacunatorio para apoyar a la población y dar lo mejor de mí y para poder salir de esta pandemia.